Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo video de nuestra serie de jerarquía demoníaca. En este video hablaremos de Sargatanas y a sus lacayos, Vallefor, Loray y Foras. Quédate y disfruta del video. Sargatanas, brigadier del infierno, tiene el poder de hacer invisible a quien lo adore, de transportarlo a todas partes, sin importar lo lejano que sea, de abrir todas las cerraduras, de hacerlo ver cuando pasa en el interior de las casas, de enseñar todas las astucias humanas. Ordena a muchas brigadas de espíritus y tiene sus órdenes a Vallefor, Loray y Foras. Vallefor es un duque poderoso del infierno. Aparece en la forma de un león con la cabeza de un asno bramado o mugiendo. Es un familiar bueno, pero tienta al mago a robar, comanda 10 legiones de espíritus infernales, demonio que en la demonología, según Ars Goetia, es descrito como un duque del infierno. Es representado como un león con cabeza de hombre o de burro. Tienta a la gente a robar y se encarga de mantener buenas relaciones entre los ladrones, pero luego se los lleva al infierno. Vallefor es considerado un buen familiar. También se le conoce como Malafar, Malefar, Balafar o Vallefar. Su especialidad es la salud. Su mantra Keiman Befatasa Baler. Pronunciación Keiman Befatasa Balefor. Su dirección es el norte, su tarot el siete de oros, su planeta Venus, metal cobre, el elemento la tierra, su zodíaco de 25 a 30 grados de aries, vela verde, incienso, sándalo. Y este es su sello. Loray es un gran marqués del infierno, que aparece cuando el sol está en Sagitario. Tiene a su servicio 30 legiones de demonios. Es causante de grandes batallas y disputas. Hace pudrir y empeorar las heridas que son hechas por los arqueros. Anima los combates. Lanza las flechas más homicidas. Es descrito como un apuesto y arrogante arquero vestido de verde que carga un arco y flechas. También se le conoce como Leray, Lerayka, Leraye, Loray, Oray, Leray. Su especialidad es el amor y lo militar. Su mantra, Keiman Befatleraj, se pronuncia Kamán Befatleraj. Este es su sello. Su dirección es el sur, el tarot, el seis de bastos, el planeta la luna, metal, la plata, el elemento el fuego, zodíaco de 5 a 10 grados de Géminis, vela violeta y su incienso. Foras es un poderoso presidente y caballero del infierno que aparece en la forma de un hombre fuerte y vigoroso, a veces en la forma humana enfermo. Aparece también como la figura de un hombre con larga barba y caballos blancos y cabellos blancos montados sobre un enorme caballo, llevando en la mano un agudo dardo. Enseña a los hombres las virtudes de todas las hierbas y piedras preciosas. Enseña las artes de la lógica y ética en todas sus partes. Si se desea, él hace a los hombres invisibles, algunos textos dicen invencibles, y que vivan por mucho tiempo. Y para ser elocuentes, él puede descubrir tesoros y recuperar cosas perdidas. Comanda 29 legiones de espíritus infernales. Enseña la filosofía, la retórica, la piromancia y la quiromancia. También se le conoce con su nombre de forcas, forrasis, forus, forras y furcas. Su especialidad es el conocimiento, el dinero, la fuerza y la invisibilidad. Su mantra, kai me be fa for as. Pronunciación, kai me be fa for as. Este es su sello. Su dirección es el norte, su tarot, el 5 de espadas, planeta mercurio, su metal, mercurio, el elemento, la tierra, zodíaco de 0 a 5 grados de virgo, la vela naranja y su incienso, lavanda. Y bueno, muchas gracias a todos por ver este video. Espero que les haya gustado un caso más, un video más de nuestra serie de jerarquía demoníaca. Recordar que estamos en la recta final. Muchas gracias. También les recuerdo que estamos en Facebook, en nuestra página de Facebook que estamos haciendo directos y también en nuestro perfil de Facebook que nos pueden agregar para estar más en contacto. También está nuestro Instagram y nuestro Twitter que también nos pueden seguir por allá. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.